Ella es muy exigente. Esto es un desastre. Me salvaste de una ridiculez. Me salvaste de una ridiculez. ¿Puedes traducir esto? La leche está pasada. La leche está pasada. Primero que todo. Primero que todo. ¿Cómo te diré? Te diré algo. Te diré algo. Primero que todo. Primero que todo. Primero que todo.